Buenas tardes a todas y todos. Los saludo, licenciado Efraín Villanueva, a usted y a todo su equipo. Quiero iniciar con parte de una frase que está dentro del informe, del quinto informe de gobierno, que dice, la fortaleza económica y la calidad de vida de nuestras familias se relaciona con nuestra capacidad de proteger nuestra riqueza natural. Yo quisiera complementarlo, reforzarlo, diciendo que esta calidad de vida de las familias quintanarroenses se relaciona directamente con la capacidad de proteger nuestros recursos naturales. Y también hoy quiero darle un reconocimiento a todo su equipo, porque es de las secretarías que más rápido responde cuando se solicita una información y sobre todo cuando hay un exhorto emitido por esta legislatura, responde a esos exhortos. Esto habla de que tiene un equipo que considera que nosotros podemos incidir con nuestras opiniones en los planes y los programas que ustedes tienen proyectados y que están considerados en sus planeaciones. Eso habla muy bien de ustedes. Gracias, señor presidente. Específicamente, ¿cuáles son los datos que se obtienen de esta información cartográfica? Posteriormente, hay una preocupación. Yo como habitante de este bello municipio de Tompe Blanco, nosotros tenemos una especie que nos da identidad, que es el manatí, que lo vemos representado en una fuente tan importante que es parte de la vista y del paisaje de nuestra hermosa Bahía de Chetumal, y que a partir de eso también hay una declaratoria de reserva estatal de protección a esta especie. Dentro del informe abarca un dato que me pareció importante para que usted también pueda ampliar, que dice que en el 2019 se instrumentó un monitoreo poblacional del manatí. En el 2019, así se interpreta, se observaron 98 organismos que representan el 65% de los registrados. Es decir, 35% consideran que se pudo haber dispersado dentro de otra región, que también es parte de esta conectividad, que es el área de la Bahía de Corozal. En el 2020, también menciona que únicamente se observaron 6 manatíes en muestreo. De lo que parte aquí la información, se entiende que ustedes hacen una suposición de dónde quedaron el resto de las especies, ya que dice que no pudieron hacerle evaluación al área que corresponde a Corozal, que es donde piensan que se pudo haber desplazado estas especies. ¿Qué propuesta tienen o cuál es el plan de manejo a futuro? Porque dentro también del informe de gobierno mencionan las múltiples acciones de cooperación internacional. ¿Qué ha hecho falta para que exista esta cooperación con la parte de Belice? Y podamos tener datos reales de qué número o cuánto tenemos en cuestión de especies del manatí. Porque si estamos considerando una reserva y no tenemos datos exactos de cuánta especie estamos perdiendo y cuánta especie se está manteniendo en su hábitat, pues sí, es de preocuparnos y es de ocuparnos. Entonces sería también parte de mi segunda respuesta, qué acciones se pretenden implementar para tener los datos exactos y en un futuro también saber con qué número de especies cuenta la parte que nos corresponde aquí en esta área de reserva. Y bueno, también dentro de este mismo tema quisiera saber si usted, secretario, tiene información de alguna denuncia de habitantes ejidatarios o avecindados de las localidades que comprende esta reserva estatal del santuario del manatí, como puede ser de Raudales, Laguna Guerrero, Luis Echeverría o Calderitas, por daños al ecosistema provocados por el hombre y que es muy claro que pueden estar perturbando y degradando el hábitat del manatí. Sería por mi parte las primeras preguntas. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputada. Adelante, Secretario. Gracias. Gracias, Diputada Cobos, por sus comentarios, por su pregunta. Yo quisiera, en primer lugar, responderle a lo que corresponde al sistema estatal de información. Este sistema se construyó dentro de la Secretaría precisamente para poder compartir información de los programas de manejo, de las manifestaciones de impacto ambiental que traemos y de mucha de la información que se genera producto de la actividad cotidiana y el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Y también con el objetivo de que podamos tener una retroalimentación de la sociedad y que les pueda ser útil también a las instituciones académicas, a ustedes como legisladores que están vigilando precisamente también el cumplimiento por parte del Ejecutivo de los programas que ustedes aprueban. Y el producto que usted puede encontrar en la plataforma de la Secretaría, y tenemos inclusive ya una plataforma que puede bajarse información hasta en los propios celulares, ECO Quintana Roo se llama. Hay mapas, puede usted bajar mapas de alta resolución, puede usted bajar completo los programas de ordenamiento que tenemos ya en las plataformas, y puede usted bajar información de los distintos programas que se han venido realizando en la Secretaría y que están precisamente cumpliendo también el criterio de máxima publicidad y de transparencia, están cumpliendo precisamente esta función. Si me lo permite, diputada, yo le voy a preparar un informe más detallado de cómo se puede utilizar la plataforma, cuáles son los productos que se pueden obtener de ello, para que ustedes también lo puedan aprovechar. Ustedes generan también mucha información, requieren de mucha información, y creo que esta plataforma les puede ser muy valiosa, muy útil para su trabajo legislativo. Yo le ofrezco prepararle un informe detallado de cómo funcionan los servicios de información que tenemos en la Secretaría. Respecto al tema del manatí, también quiero comentarle que sí, hay un santuario, hay una reserva, que depende del Gobierno del Estado, y la opera el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, de aquí de la entidad, y que en conjunto con organizaciones e instituciones académicas, como el Colegio de la Frontera Sur, obtenemos y nos alimentamos de información. Hoy yo le puedo decir que la población estimada de manatís que tenemos en la reserva ronda alrededor de 100 ejemplares, que se mueven, se ha logrado ubicarlos con un transistor a través de los trabajos que se han venido realizando, tanto por el Colegio de la Frontera Sur, como por otras organizaciones aliadas, que participan con nosotros, y que permiten justamente ubicar cómo se mueven los manatíes, por dónde andan, y eso nos da una información muy valiosa también de cuál es realmente el ámbito de influencia por donde se están moviendo los manatíes. Usted hace también una pregunta muy importante sobre cómo estamos cooperando con Belice y cómo estamos obteniendo información de precisamente la población misma de esta especie. Yo creo que ahí la pandemia nos ha perjudicado. Por ejemplo, hoy la relación con Belice ha sido un poco complicada, todavía no hay un tránsito fluido, y eso nos ha limitado también para obtener, sobre todo en el contexto de varios programas que traemos con Centroamérica, como el mismo programa Selva Maya, adicionalmente al tema de Manatí, pero que estamos ya viendo la posibilidad de que realmente se pueda fortalecer este tipo de actividades, inclusive con programas como el que señalaba yo hace un rato, el Caribe Circular, que es el que manejamos también con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, donde también está Belice, y que estamos viendo con ellos no solamente temas de la reserva del Santuario del Manatí, sino también temas ligados al arrecife mesoamericano, y a las posibilidades inclusive de construir un seguro que sea un seguro regional, que traiga un beneficio mayor y un menor costo de lo que hoy nos está costando a nosotros. Respecto a denuncias, sí, hace poco justamente recibí yo una denuncia de una afectación en la zona de la Bahía, se la turnamos ya a la Procuraduría de Protección del Ambiente, y estamos dándole seguimiento puntual a cualquier denuncia que se interpone en ese sentido. Así que también yo tomo nota de este planteamiento y le voy a preparar también una información de qué ha pasado con la denuncia para que tenga usted información al respecto. Gracias, diputada.